Muy buen, muy buen. Un saludo al Piti que se empieza a despedir, viejas locas. Y esto es un hallazgo de cuando todavía nadie sabía quién era el Piti, ¿no? Y aparecían ahí en Noti Dormi. En Noti Dormi. En ATC. Me encantaba Noti Dormi. Sí señor, sí señor. Bueno, ¿por dónde quiere empezar? Tenemos lo del paradero. Quiero decir que, bueno, la justicia está tardando un poquito en encontrarlo. Sí, ¿no? Me parece que no lo quiere agregar un quilombo. Ya bastante tiene, ¿viste? Se va a poner mal. Porque es buen pide, es buen pide. Para, ¿y el llamado cómo fue? ¿Lo encontraron? ¿Hablaron por teléfono? Cuando ahí él dice... Sí, Gravia lo encuentra. Ajá. Pero la policía evidentemente no tiene la data que tiene Gravia. No lo estarían encontrando. Evidentemente la policía no tiene esos datos. No los puede encontrar. No estaría en el país ya el paradero. ¿Estaría haciendo baguettes? No, yo creo que... Pero, no, yo quiero decir que aquella versión de que la policía había sido... Yo también me hice eco. Este... Porque... Háganse cargo. No, no, por supuesto. Es la radio. Ah, qué bien, ¿eh? No, no, pero lo quiero decir. Porque había un video dando vueltas que compré, la verdad, hasta que apareció este del paradero metiendo y su propia confesión, ¿no? Pero había alguna cosita que hacía que parezca que podría haber sido... Pero bueno, yo me hago cargo de mi error. Gabriel Schultz, Gabriel Schultz. Me hago cargo. ¿Compraste el discurso al final? ¿Lo compraste todo? En su momento, sí. Ah, él, Leuquito... Sos todos medio de la misma calaña. No, bueno. Pero si no lo dijera, hablaría mal de mí. Y si lo digo, también. Hablemos mal de Schultz. Claro, claro. Qué facilísimo. Bien, y por otro lado teníamos lo de, bueno, Bielsa ya lo vimos, y el costado de Víctor Hugo. Víctor Hugo, se ríe y le hace los cositas así. Un beso grande apresta, apresta de eso. No, no, me mata, me mata. Me encanta. Le dolió, le dolió el chirlo. ¿Cómo vivió el tema River Boca, que ya quedó en la historia, pero el panadero no lo vivió? No lo viví para nada. Perfecto. Yo últimamente vivo todo por Twitter. ¿Qué, Gas Pimienta? ¿Qué pasó? Como que me voy enterando por ahí. No estaría viendo pantallas. Carlita, no es la vida real. No es la vida real. Yo había comprobado que no es la vida real. Pero a veces es más Diver. Está muy bien. Gente que no la pone en general. Buah, 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 buah. Si twittás, si twittás es porque no la pone. Por eso yo veo muy poco Twitter también. Muy bien.